Hola, buenas noches. No soy exactamente José Enrique Sánchez, bueno, ni exactamente, ni nada. Soy Santiago Pajares. Yo soy Santiago. Sí. Bueno, José Enrique Sánchez, que es el director, no ha podido venir y ha delegado en mí a última hora. Yo soy coproductor, guionista y montador de este corto. Ya he currado como un cabrón. Entonces, nada, él quería daros un pequeño discurso que iba a tener que hacer yo, sin saber lo que él os iba a decir, lo cual siempre es un poquito más complicado. Este es un corto que grabamos hace un par de años, en abril de 2011. Lo grabamos en una localización, en una sala de yoga, con una Red One, que era la primera vez que grabamos con ese formato. A mí lo que me ha gustado de este corto, me gusta recordar, porque como director de producción que fui, es que cuando llegamos a la sala, la sala era vacía, era una sala de yoga diáfana, con un ventanal enorme en la parte de atrás y tuvimos que atrezarla entera. Llegaron los chicos de producción con 80 metros cuadrados de moqueta y nos pusimos en moquetar, se me acuerdo de ahí los chicos allí cortando las esquinas, que yo dije, joder, esto siempre no lo había visto nunca en el corto. Y nada, es un corto con Pachi Feites y Juan Cuartero. Estamos muy contentos con él, ganamos 5 o 6 premios internacionales por Estados Unidos, la India, Seúl. Y nada, pues que yo espero que os guste, como os he dicho, no soy director, pero si os gusta me lo podéis contar a mí, y si no os gusta, pues me lo decís también y yo le mando un WhatsApp ahí. ¿Qué bonito opina que este corto es una mierda? Y él ya pues lo pone en hoja externo o lo que sea. Que nada, espero que os guste.